¿Dónde estamos en el día de hoy, Rata? Pues hermanito, no sé, estamos en Minecraft, pero tenemos que ir a hablar con el vikingo de ahí atrás. Uy, es verdad, Rata, hay un vikingo, ¿qué nos querrá decir el vikingo aquí? A ver, hola, buenas. Buenas tardes, viajeros. Soy el vikingo Vicky, y hoy les traigo una lotería en Minecraft. ¿En serio, Rata? Que vamos a jugar una lotería en Minecraft, que podemos ganar mucho dinero, ¿verdad, vikingo? ¿Qué consiste esto? Pues claro que podéis ganar dinero, las primeras cartas os las voy a regalar. Y tenéis que hacer un PvP entre vosotros. ¡Tenemos que pelear entre nosotros! Pero yo no quiero... Y Rata gana muchísimas más cartas de la lotería. Uy, Rata, entonces cuanto más nos matemos, más ganaremos. Yo creo que sí, a ver, nos está repartiendo tres a cada uno. Es verdad, Rata, pero yo no quiero matarte a ti. A ver, hermanito, dale click derecho. Vale, click derecho, a la carta cero, a la una o a la dos. ¡Da igual! Todas sirven. Vale, le doy. ¡Uy, Rata, ¿dónde estamos? Antes de comenzar con el vídeo, acuérdate de suscribirte activando la campanita, dejar un like y un comentario, para que estos perritos bebés no mueran ahogados en la lava. Así que solo tienes 10 segundos para suscribirte activando la campanita, dejar un like y un comentario. Así que corre, date prisa. Y bueno, dentro vídeo. Pues en la lotería. ¡Ay, mira, un cofre de diamante, Rata! ¡Qué guay! ¡Vamos en busca de diamantito, Rata! Pero, hermanito, que aquí ya habían cosas abiertas. Sí, 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 es verdad. No vale, esto es trampa, yo no quiero estas cosas. A ver, Rata, a mí no me han dado nada, voy a abrir el cofre. No me deja abrirlo, Rata. No, hermanito, mira, 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 mira. El de tierra se abre con la carta cero, a ver qué me toca. ¡Tres, dos, uno! Me he tocado un iron. A ver, le doy yo. ¡Uy, Rata! ¡No, Rata! Me ha robado la manzana. ¡Eh, sin vergonza! Rata, esa manzana era mía. ¡Rata, espera, espera, hermanito! Hermano, dame la carta y yo te iré a la manzana. Vale, toma. Ahí la tienes. ¡Dame la carta! ¡Dame la carta! Me la quedo, me la quedo, me he quedado la carta. ¡Me he quedado la carta! ¡Me he quedado la carta! ¡Rata, te quedas sin carta! ¡Dame la pinche carta! ¡Rata, me ha tocado con tu carta un hacha de piedra! Eh, pues ahí me ha tocado una espada de... ¡Uy, yo! Toma. ¡Aquí lo tienes! ¡Ah, muchas gracias! Nada, nada, nada. Nos ha dicho que tenemos que hacer un puepé y quien gane pues se lleva más cartas. A ver, Rata, que me ha tocado... A ver, botellas de experiencia en serio, Rata, pero qué mala suerte es esta. ¡Rata, un puyo asado! ¿Me están bromeando o qué? A ver, a ver, a ver. Si te toca tan ágil a la lotería, puede tocar de cosas buenas o cosas malas. Pero, Rata, ¿esto por qué soy muy desgraciado? Porque no tengo para pegarte nada. Tengo solo una caña de bambú. Ah, bueno, con esto. ¿Te tengo que pegar en serio? ¡Venga! Rata, no. ¿En serio? ¡Tres! Venga, dos... ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Pim, pim, 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 pim... ¡Ojo hermano, que te reviento! ¡Vamos! ¡He ganado! ¡Con un hecho de piedra! ¡Esto es surrealista! ¡Soy buenísimo! ¡Gracias a las manzanas encantadas! Voy. ¿Dónde? ¿Cómo bajo? Eh... ¡Baja, baja, muriendo! Ah, ¿que me tengo que morir? No, ya no me muero. Ya no me muero ni loco. ¿Qué? Teniendo un bloque de diamante, ¿cómo me voy a matar, Rata? Y teniendo una espada encantada. Es que, madre mía, ahora mismo estoy súper chetado, rata Espérate, que tengo un montón de pociones Ojo a lo que nos está diciendo el vikingo, hermanito A ver, rata, ¿qué nos está diciendo? El vikingo me ha dicho a mí, ¿vale? Que nos va a repartir a mí cartas de ironioti, cartas de diamante Y tenemos que hacer otro enfrentamiento Y quien gane, pues, se quedan las cartas de diamante Perfecto, rata, por cierto, te voy a hacer un regalito Porque me da pena, toma, para ti, ¿vale? Una poción de poder Yo quiero mi tridente y mi espada No, te he ganado Además, el vikingo ha dicho que quien gane el PvP Se queda con las cosas del contrario Ah, pues me está dando todo a mí No, rata, rata Que no, que no, hermanito, que broma, que broma Que no, que no me está dando todo a mí Que no me está dando las cartas de iron A ti te va a dar las de diamante Ah, vale, venga, vikingo, denme las cosas, por favor Vale, mira, te las está dando Pero a ti te ha dado más, ¿eh? Para mí, para mí, para mí No, 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 pero que a mí no me ha dado más A mí me ha dado ¿Qué es esto? Estás haciendo trampas Ay, Dios, me he cargado la rata Rata Sí, me ha dado solo iron Venga, vamos para allá, anda Venga, vamos, rata ¿Y cómo vamos? Eh, pues dándole click a las cartas Ah, vale, bien, ya estamos aquí Vale, rata, la segunda ronda ¿Qué? ¿Qué? ¿Todo eso? ¿Qué es la espada que me ha tocado? A ver ¡Uy, una espada de negrito! Madre mía, rata, qué suerte estoy teniendo ¿Eh, rata? Madre mía Un casquito A ver Un escudo Vamos ¡Ujú! 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 ¡Qué lo ha acomodado! Madre mía, qué suerte, rata, ¿no? Pues sí, la verdad que tengo una suerte de flipar Vale ¡Uy, rata, lo que me ha tocado! ¡Uy, rata, lo que me ha tocado, rata! ¡Venga, le he tocado cosas malas! Pero qué cosas malas, rata, si mira cómo voy Voy súper chetado ¿Qué tú me has hecho chetado que yo? Voy súper chetado, rata, mírame ¿Qué? ¿Me das una carta? No, no tengo ninguna, las he gastado todas Solo una, please Las he gastado todas, rata Vale, pues ¡Habrá que pelear! ¡Ey, no, no! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Muere, no, no! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora viene lo mío! ¡Ahora viene lo mío! ¡Vamos! ¡Te he ganado, rata! ¡La segunda ronda! ¡Es que soy buenísimo! ¡Hay que reclamarle al vikingo! ¡Hay que reclamarle al vikingo! Rata, venga, te pegame Que casi muero por tu culpa Porque no me habías avisado de que empezábamos ¡Hola! ¡Increíbles aventureros! ¡Estáis en la aventura del vikingo! ¡Ahora, como has ganado mucho! Le voy ahora a la rata lo chetao Y a ti lo pobre ¿Cómo? 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 ¡Eso es trampa! Si yo he ganado me tiene que dar a mí lo bueno Que he ganado la lotería Que no, que no Que para estar igualados A mí me tiene que dar cosas chetadas Y a ti no se puede Que no, maldita rata Que no Que no hagas trampa Que no hagas trampas O de pelo quieres ser vikingo de verdad ¿Quieres que desvele Quieres ser vikingo? ¿Quieres que desvele la máscara del vikingo? ¡Mirmanito! ¡Un momento, por favor! ¿Quieres que los suscriptores Vean quién está detrás del vikingo ese? ¿Lo desvelo, rata? No, hermanito Pues entonces No hagas trampa Que el vikingo me tiene que dar las cosas ¡No! ¡No hagas trampa, rata! ¡Vale! ¡Pero un momento! Que el vikingo me tiene que dar un par de cositas A mí privadas Y después te las da a ti ¡No, no, 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 rata! ¡No puede ser trampa! ¡Ven aquí, señora rata! ¡Te voy a dar unas cosas! Mira, ha dicho que no mires Rata, si voy a mirarlo, ¿sabes? ¡Vale! ¡Me está dando cosas pobres! ¡No! ¡Pesao! ¡Pesao! ¡Pa a mí todo! ¡Pesao! ¡Ay, Dios! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Lo que no sabe que yo soy súper chetao! ¡No puede matarme! ¡Pobrecito! ¡Vale! ¡Hay que ver! ¡Encima que me va a dar cosas pobres! ¡Vale! ¡Que no te va a dar cosas pobres! ¡Pero qué dices! ¡Oye, se ha puesto a llover, eh! ¡Eh, sí! Porque estás haciendo cosas malas ¡Pero bueno! ¡Rata, para! ¡Perfecto! ¡Ahora el vikingo te va a dar a ti lo que te mereces! ¡Toma! ¡Vale! ¿Pero qué es esto? ¡Esas son cartas de bronce! ¡No! ¡Te están dando cartas súper buenas para ti! ¡Pero estas son malas! ¡Yo no las quiero! ¡Oye! ¡Eh, eh, eh! ¡Bueno, venga! ¡Vamos a ver cosas! ¡A ver qué tenemos! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Siguiente ronda, Rata! ¡Tercera ronda! ¡A ver quién gana, eh! ¡Rata! ¡Venga, venga! ¡Rata, lo que te quiero decir es una cosa, Rata! ¡Te voy a hacer un regalito por Navidad! ¿Vale? ¿El qué? Te voy a hacer un regalito por Navidad, mira. Voy a poner un shulker. ¿El qué? ¿Qué me vas a regalar por Navidad? Voy a poner un shulker y te voy a hacer un regalito en el que voy a meter cosas que te van a servir para Navidad, ¿vale? ¡Venga, vale, vale, vale! Mira, te voy a meter... Ah, no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no es mío. Esto es para mí. Muchas gracias por el casco. Te lo agradezco. Te doy un puyo asado también. ¿Qué pasa, Rata? ¡Oh! ¿Rata, qué pasa? ¡Madre mía! Vale. Toma esto para ti, esto no lo quiero. Yo te doy caña de bambú. ¿Qué es que tengo? Rata. No tengo nada. Rata, espérate. Espérate, espérate. Venga, venga. ¿Vale? ¡Ojo! ¡Ojo! Rata, no te pongas aquí, que lo tengo que dar yo. ¡Vale, vale! Venga, no hagas trampa, Rata. ¡Quítate de aquí! ¡Vale, vale, vale! ¡Madreita, Rata! ¿Quieres que te mate? ¡Que no, que no! ¡Voy a ver ya! ¿Quieres que te mate antes de tiempo? ¡Abre tus cosas! ¡Párate, eh! ¿Vale? ¡Hermanito, mira este mapa, qué raro! ¡Oye, mira lo que me ha dado! ¡Hermanito, pero mira este mapa, qué raro! ¿Qué le pasa a este mapa? ¡Míralo, míralo! ¡Ojo! ¡Hay alguien con guitarra! ¡Sí, eres tú, que vas a morir! ¡No, pero Rata! ¡Menos mal que tengo alas! ¡Menos mal que tengo alas! ¡Rata, tengo alas! ¡No he muerto, Rata! ¡No he muerto, vale por ti, sin vergüenza! ¡Rata, no he muerto, tengo alas! ¡No cantabas con esa, eh! ¡Venga, último PvP en el que se definirá quién ganará el vídeo! ¡Vale, la Rata contra el increíble, súper fuerte y mágico, Oveja! ¡Dos, uno, ya! ¡Ay, Dios, qué débil, Rata! ¡Qué rápido has muerto, eh! ¡Madre mía, pero sí te he matado un toque! ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! ¡Ahora sí! ¡Ah, que me intentaban matar! ¡Es que ni así puedes! ¡Es que ni así puedes, Rata! ¡Es muy muerto, eh! ¡Rata, venga, vamos a morir, pero bien! ¡Venga, tres, dos, uno! ¡Venga, vamos a pegarnos con la mano, con la mano, Rata, con la mano! ¡Venga, a ver quién ganará! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, con la mano, con la mano, con la mano, con la mano! ¡Con la mano, con la mano, con la mano! ¡Venga, vamos a ver si nos matamos, ¿vale? ¡Vale, vale, bien! ¡Eh, me estás pegando con un pico, Rata! ¡No, no, no! ¡Te estoy pegando con una mano, Ben! No lo sé, ¿seguro? ¡No! Vale, bien, te he matado! ¡Vamos, Rata! ¡He ganado el minijuego de la lotería! ¡Bien! ¡Ha ganado la lotería en Minecraft! Por cierto, me queda una carta, me queda una carta. ¡Es la última, Rata! ¡Vamos a ver quién me toca la última lotería, ¿no? ¡Pues sí, venga, 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 venga! ¡Venga, Rato, que te lo has perdido! ¡Dale la carta! ¡Has faltado un día a Clásic y el vikingo está soltando cartas legendarias! ¡Rata, rápido! ¡Dale la carta, rápido! ¡Vale, vale! ¡Pero que el vikingo está soltando cartas legendarias, hermanito! ¡Pero rápido, Rata! ¡Cuidado, Rata! ¡No te vayas a caer! ¡Mucho cuidado! Vale, voy a ver a ver qué me toca. ¡Qué, Black, Black! ¡Un arco encantado, Rata! ¡Un arco encantado! ¡Rata, nos tiramos! ¡Venga, vamos! ¡Tírate, tírate, Rata! ¡Vamos, que yo voy detrás! ¡Venga! ¡Vámonos con la lotería! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal!